Un perfume de puro lujo, entrelazado con la esencia de la masculinidad y el encanto infinito, para darte Legend Arabia. Una fragancia especialmente creada para un hombre independiente que nació para conquistarlo todo. Una fragancia que evoca el sentido de la belleza y el amor. Simple y directo, una fina fragancia elaborada con los ingredientes más utilizados por los auténticos perfumistas árabes. Una explosión de azafrán se combina con las maderas más finas. Y por supuesto, no puede faltar ese sorpresivo toque dulce que solo la vainilla puede darle. Envuelta en tonos de delicioso traliné. La línea Legend de Emper cuenta con 7 fragancias para hombre y para mujer. Todas las fragancias son 100% originales y cuentan con sellos de autenticidad, además de código QR que te lleva directamente a la página del fabricante. Estén.